¡Ven! ¡Eso es como Resident Evil! ¡Oh my god! ¡A la f...! Esto es Questionable Ethics, el mapa más difícil de Left 4 Dead 2. Y en este video, los pibes y yo vamos a pasar para probar que somos los mejores jugadores del... Ok, solo hay 5 niveles que vamos a tener que completar. Y obvio va a ser súper fácil, ya que nosotros somos los jugadores más serios, fuertes y competentes. Y por encima de todo, enfocados. ¡Puérame! ¡Una bola! Ok, ok, ven. Ah, y por si no era obvio, descarbamos unos cuantos mods. Y además vamos a hacer esto en experto, porque nosotros no somos cobardes. ¡Niguelo! El nivel empezó más normal de lo que esperaba, con simples grenade launchers en la pared y un toilet. Que no tenía nada que ver, pero quería mencionar. Juntos, seguimos el pasillo hasta el fondo, encontrando una gasolina, la cual utilizamos para abrir la puerta. Y a través de la puerta esperábamos que los zombies nos atacaran en cualquier momento. Hola a todos. ¡Hola! ¡Mens! ¡Soy simios! ¡No! ¡Mens! ¡Mens! ¡Son demasiado poderosos estos simios! ¡Mátalos! ¡Oh my God! Dejo algo Ok, es hora de la revancha Lo logramos, somos buenísimos Y ya sin monos Pude agarrar la mejor arma del mundo Y ya mega super preparados Metimos plomo Por atrás, por atrás Te salvo No Mi foto Mi foto es la de Joe Biden Tengo que hacer un baile Y ya después de la tragedia del Kree Tuvimos otra pelea sin muchas dificultades No, el turno Help, help A ver, eléjense, voy a hacer un gambit Oh, Charger Oh, shit, no Oh, shit, ayúdenme a loco Gracias, Priden Ya después de eso, logramos conseguir unas balas Y, eh, algo Espera, este tipo de Perú Se unió Me está salvando el peruano ¿Cómo cruzamos? Tiene que atinarle a esa cosa Venle a la verga Oh, my God Vamos a esperar aquí un largo tiempo Ya, no, no, dale Eh, recalga balas, recalga balas Cuidado con el peruano, eh Oye Oye ¿Por qué el peruano se volvió Frieden? ¿Pero qué? Frieden Frieden Crone es demasiado upí Men, a mí me hicieron el peruano Men, es que es peruano No puedes confiar en él Ay, ok Oh, oh Oh Oh, ya morí Perdimos Lo sé Parecería que eso sería imposible Pero hasta nosotros tenemos nuestros límites Sin embargo Nosotros no somos de las cagadas que se rinden Así que es hora de llamar refuerzos reales Es hora de llamar a la persona más confiante que conozco Men Eres un maldito Mátelo Es un traidor Revívenme No, hermano Es una cagada Llegate a este baile Revívanme ¿Esto se puede reír? Estás muerto ¿Por qué changos? Pues porque ¿Por qué están los zombies? No manches Es Joe Biden contra el 13% de la... De la población ¿Qué es eso? Hay una atrás Hay una atrás ¡No! 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 Pues ya perdimos Hay escaleras aquí ¡No! ¡No! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡Oh, my God! Hay un montón Hay un... Hay un Mr. Krebs Yo me encargo ¡Matsune Miku! ¿Esto qué es? ¿Squid Game o...? ¿Qué es esto? ¡Squid Game o...? ¡Squid Game! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Squid Game! ¿Por qué? Estoy muy viejo para esto ¡No! ¡No! ¡Ay, nomás! ¡Sale de la nada! ¡Fuck! ¡Muy bien, ahora mismo! ¿Cómo sobreviví? Es que yo te estaba protegiendo, güey. Ah, ok. Yo estando como un saco puteado de papas, y apenas reviviendome, nos dimos cuenta que las cosas se iban a poner crazy. ¿Quién sabe que va a abrir esto, bro? ¿Esto qué? ¡MEN, tiene una machine! Ok, yo, yo, yo veo atrás, yo veo atrás. No, me mataron, no olvídalo. Ya no veo atrás. Oh, no puedo, ¿qué es malo? Me dio un Charger, rap. Desde el inicio. Men, eso siempre. No, bro. ¡Tira la molotov, ya! ¡Tira la molotov! Yo la tiro. ¡Me caí, me caí, ayúdame! Brinion se mató. No hay evidencia de que Brinion se mató. ¡No, men! ¡MEN! ¡MEN, no maches! ¡MEN! 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 Ok, José Luis Acá terminó siendo un peligro más grande que los zombies. Tons lo kikeamos. Y nos preparamos para pelear con la Super Horde. ¡De nuevo! ¡MEN! ¡MEN! ¡Soy el presidente ahora! ¡No! ¡MEN! ¡Ya son de 10! Mévete. Ok, vamos. Espérate. Hay un Medikin aquí. ¡No, no! ¡Cuidado! ¡No te hagas presente! ¡Garraron! ¡Ah, no! Me vio por atrás. No. No, pues chidísimo. Regresamos más armados y preparados para vengarnos de los hombres Y ya libres, al fin logramos cruzar el puente misterioso Ok, es lo más de José que nos ha llegado Un gastón, un gastón, un gastón, un gastón Oh no Oh my God Oh, me robaste de mar, estás bien Ok, vamos Oh my God, avancen, avancen, avancen ¿Y para qué puedo balancármelo? Sí, tú tienes que ir a lanzar por ahí Ok, yo lo hago ¿A dónde están las flechas? Ah, tengo que hacer una... Ah, lo tienes que disparar bien rápido Ok, voy otra vez Ah, sí, tienes que disparar en el aire No está ahí Luis, quítate ¿No será más fácil que tú te pongas enfrente de la disparación? ¡No! ¡No! Man, y esto es experto, eh, tira un chingo de vida Man, yo tengo un chingo de balance Man, si lo es que está basado todos Ah, yo lo distraigo, va Ok, yo voy a ir reiviendo Man, el track está yendo por ti, cuidado Ah, no creo que me dé Ya lo matamos, ya lo matamos, ya lo matamos ¿Ya ganamos? No, Patsy, nada Ah, ok Ah... Ok, Squid Games Básica, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Van a traer un buen día de zombies? ¿Ese es el final? Yo digo... ¡MEN! ¡Los números! Puta, ya no me los recuerdo ¡No! ¡Yo tampoco me acuerdo! Verán, cuando estuvimos haciendo nuestro run Nos encontramos con esos numerillos Y pues resulta que íbamos a necesitarlos Para poder abrir la puerta final El problema es que nadie se acordaba del juego Te voy a drogar ¡Nooo! ¡No! Ok, ahora hay que anotar los números Pues casi logramos pasar el nivel Pero casi ¡Sin arena! Ok Ese sí Necesitamos gasolina también Si quieres cargar la gas... Ah, no, tenemos ¿Qué? Tienes razón Tengo una... ¿Cómo se llama? La jeringa Y si me inyecto y corro lo más rápido posible Sí, ok Ok, ¿listos? Entonces, cuando pasamos Todos nos inyectamos Ok, vamos Lo único malo es que no sé ¡Nooo! ¡Gasolina! ¡Menn! ¡Nooo! ¡Menn! ¡Nooo! ¡Déjanos, déjanos, déjanos! ¡Menn! ¡Ya te dan a Luis! ¡Es una mierda Luis! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Mr. President! ¡Ah! ¡No te puedo salvar! ¡Fuck! ¡Huye! ¡Huye! ¡Pero no tengo gasolina! ¡Fuck! ¡Me caí! ¡Jajaja! Al chile nos estaba yendo tan mal Que tuvimos que volver a llamarlo Y también tuvimos que encontrar el código nuevo ¡Ya caló de una vez! ¡Nueve, siete, seis, cuatro! Oye, ¿y si guardamos el Boomer Viard para el final? Tal vez así podemos ganar ¡Déjenlo, Gastón! ¿Cómo? ¡Nooo! Pero yo digo que aventemos el Boomer Viard allá a la izquierda, ¿no? Ok, por favor, drogarnos ¡Drogense! ¡Ya! Ahora, cuidado, no avanzar muy rápido por las cosas de cristal, ¿eh? Ok, llegué ¡Avienta el otro! ¡Avienta el Boomer Viard! ¡Oh, me caí! ¡Avienta el Boomer Viard! ¡Goku! ¡No! ¡No, men! ¡Ya! ¡No tiraste a Wink! ¡Lógranlo sin ti! ¡No, men! Este es el primero de dos Ya se van a súper cansados hasta este punto Pero habíamos llegado tan lejos que teníamos que ver que se guía Ok, vamos ¡Oh, puta madre! ¿Se cerró? Diferente ¡Ah! ¡Ah, es un elevador! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Guay, ¿no? Men, se estoy cagando, miren Déjame ver, déjame volar Estás llevando al piso para mí ¡Ah! Entonces salimos del elevador Y vimos que habían tanques de gasolina para conseguir loot Y que había otro código tope doro que íbamos a necesitar Entonces amarramos dientes y activamos el botón ¡Oh! ¡Levanta el otro! ¡Oh, no mami! ¡Se dio un taque! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí me dio! Ok, no puedo escapar de aquí ¡Oh, sí me dio! No, pues ni modo, lo intentamos otra vez ¡Ronda 2, baby! ¡Esta morí! ¡Oh, no! ¡Y se van, run! ¿Y nos violaron? ¿Y luego la ronda 3? ¿Verdad que no me disparen? ¡Muy bien! ¡Muy buena estrada! ¡Ah, no! ¡No se pongan atrás de los botes de basura! ¡No se pongan nada! ¡Ay, neta! ¡Corre! ¡Tú, corre! ¡Bien! Ok, digo que ahí ya Así que ahí lo dejamos Y decidimos ir a mimir Grave error Resulta que Diferente de otros niveles de left Questionable Ethics No te deja reanudar Donde te quedaste Así que tuvimos Que volver a hacer todo ¿Cuál fue el orden de los números? ¿Alguien lo vio? ¡No! ¡Yo puedo! ¡Tengo una chainsaw! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Andooo! ¡Fuck! Siempre Siempre El puto gasto ¡Ando, Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No le denle! ¡Qué pendejo! ¡No le quiste el trabajo Cuando disparé la bala! ¡No! ¡Por qué pendejo! ¡No, no! ¡No, no, Miku! ¡Ayuda! ¡Te salvó! ¡Vive tú! ¡No! ¡Es el próximo de hoy! ¡No! ¡No! ¡No me la iba con piedra! ¡No! 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 ¡Ya no tengo la bala! ¡La puta madre! ¡Es fuerte! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Ya Mr. Freddy! ¡Dame por las armas! ¡Yo lo distraigo! ¡No por las armas! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Tienes un decrullero! ¡Reviva a alguien! ¡No! ¡Presidente! ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡No! 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 Tengo miedo. Lento, eh. ¡No! ¡El Diddy me saltó! ¡Fuck! Ya me morí. ¡No! ¡Puta madre! ¡Corre Goku Casual! ¡No lo puedo vivir! Al fin lo logramos. Está yendo por Andrés. Murió, murió. Men, es que Green Lancer es OP. Son dos. ¡Ahí está! Acá está cae encima. ¿Funcionó? ¡No! Se ha saltado la plataforma de arriba. ¡Baja, estúpido plataforma! Dice que no. Pero ¿dónde está el otro? No vi al otro. El otro está aquí de lo estado. Matemos al de fuego rápido para que se muera. Nada más preocuparnos por uno. Ya subió uno. Está contigo, eh. ¡Están los dos juntos! Uno saltó. Sigo, Pecor. Creo que ya murió uno. Se murió que puede subir. Uy, qué bueno que se alzaron las paredes. ¡Ven, ahí viene! Ya murió, murió, murió. Dos, siete, ocho, nueve. Fuck, no sabía que había código aquí igual. Oh, escuchó. Power. No le puedo dar porque siento que le voy a dar a alguien. Digo él. Ya que, guitarra. Tengo. No. Gracias, Mr. Presidente. El putazo. Ah, Chainsaw Frieden a huevo. Ya está la madre. Decidimos hacer nuevos amigos con mi Chainsaw. Y resolver unos puzzles súper fácilmente. Porque somos súper chidos. Estuvo perfecta. Ahí está. Ahí está. Quédate. ¡Noooo! ¿Te moriste? ¡Bruh! ¿Es por acá? ¡Oh! 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 ¡Cató! Están saliendo. ¡Ateo a tu Chainsaw, man. ¡Vamos! ¡Está bueno, me! Sí, estoy activado, mi Chainsaw. ¡Quítate! Hiciste lo que conocemos en el business como un muchísimo daño. Ah, ya revivieron esto, man. Voy a razonar. Men, pero no vale la pena. Men, perdí mi boca. Men, hay un cuchillito ahí, lo puedes... Ah, fuck it. Men, ¿qué es esto? Men, pues es un American Ninja Warrior. ¿Qué tienes que hacer? ¡Ah, la puta madre! Ajá, saltar y disparar. Buenas. ¡Déjame! Fallé. ¡Moré! ¡Hay un Diddy! Protégame, protégame, protégame. Eres muy mal protégando. ¡Ah, shit! Aquí vamos aquí. Ok, nadie brucó, digo. ¡Oh, my God, salió volando! ¡No! Obviamente me quedé sin balas. ¡Hay dos! ¿Qué es eso? Es que ya se saben los trucos, man. Ok, tenemos que cerrar la puerta. ¿Qué es esto? ¡Melee! 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 ¡Oh, my God! Jinx, se tiene que besar y coger. Mmm. ¿Qué? Toqué... la puntita. ¡Así! ¡Igual me pasó! ¡Oh, my God! ¡Qué American mean to warrior! ¡Oh, shit! Para abrir la otra. Tú puedes, man. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No fujiste! ¡Me, me no pasó la mamada! Men, somos unos idiotas. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí y apúntame. Y yo, nada más salto. Ok. Ya, dale, dale, dale. ¡Distorando! Men. Estoy lucho. Eh, men, es que tienes reflejos de Joe... de Joe Biden. ¡Men! ¡Lo piqué, pero...! ¡No, me morí! ¡Sí! Bueno, ve. ¡Es imposible! ¡No! ¡Ah, huevo! Espérense, voy a cambiar de arma, no quiero llegar a granada. Mátame rápido. No, estoy solo. No quiero hacerlo mientras estoy solo. Por eso, eh. ¡Madre, ya sabía! ¡Ya, Tania! Bueno, ya... Bueno, mátame, mátame, mátame. ¡Más rápido! ¡Máteme! ¡Men, es imposible! ¡Oh, my God! ¡Es que se friren, men! ¡Uy, qué buena vista! ¡Qué guay! Men, ¿qué mierda es esto? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, supongo, que es llegar. ¿Cuál es el código? 9, 3, 6, 7. Ahí está lo de la gasolina. Ya todos mostramos el código. ¡No! ¡Se bajan! ¡No! ¿Cuál es el código? ¡Yo voy a llegar! 3, 9, 6, 7. 3, 9, 6, 7. ¿3, 9, 6, 7? ¿Cómo le...? ¿Cómo activas el código? ¡Me picas, me picas! Bueno... ¡No puedo! ¡Actívalo tú! ¡Puta madre! ¡Vera, en contra mí tú! ¡Actívalo! ¡No, no! ¡Déjame, Mr. Presidente! ¡Vete! ¡Sí, pronto! ¡Yo lo tenía! ¡Ay, ya valió! ¡Me agarró! ¡Puta, ya valió! ¡Vamos en orden! ¡Vamos en fila india para que si uno se cae, el siguiente pueda seguir y pueda yo llegar al final y abrirlo! ¡Ok! ¿Listos? ¿Ya agarraron balas y todo? ¡Sí, sí, sí! ¡Hay un Didi! ¡Oh, me voy a auto-comatar inmediatamente! ¡Hay un Power! ¡Ah, sigue! ¡Forgive me! ¡Cúreme! ¡Me echó un boomer, man! ¡Oh! ¡Avienta la monotapa ahí! ¡Sí, sí! ¡Metan! ¡Metan! ¡Ah, no! ¡Está el cristal! ¡Cúreme! ¡Di, di, di, di! ¡Me llegó al fuego! ¡No! ¡Ok! ¡Ya me metí! ¡Men! ¡Tienes que regresar a salvarme! ¡Es la única opción! ¡Ok! ¡No es cierto! ¡Ya me da miedo! ¡Estoy ni llegas a la mitad! ¡Es que me tienes que revivir, man! ¡No! ¡Maldito! Creo que es otro elevador, eh! Eso parece. Pero no digo que va a ser fake. Quieren que pensamos que sea elevador. A ver. ¿Qué? Mmm... ¿No? Sí. ¡Oh! ¿No es un elevador? ¡Oh! ¡Man! ¡Tengo la mejor view del juego! ¡Este presiden! ¡Qué pervertido! ¡Vacas! ¡Y te pego! ¡I love my sister! ¡FBI, open up! ¡Oh! ¡Yo tengo una buena vista! ¿Dos? ¡Dos! ¡Dos, ocho, cinco, uno! ¡Eso sí lo di! ¡Oh, my God! ¡Poder, cómo mueren! ¡Men, esto es un triturador! ¡Esto es un cuarco! ¡Me acabo de dar cuenta! ¡La puta madre! ¡Ahora voy a destruir eso una vez! ¡Men! ¡Lo bueno es que yo soy buenísimo cuarco! ¡Oh! ¿Estás seguro de eso? ¡Hay una power! ¡Oh, my God! ¡Está cayendo a bolas! ¡Men! ¡Eso es Donkey Kong! ¡Oh, mierda! ¡Caí! ¡Men! ¡Me resbalé! ¡No toquen mis pies! ¡Uy! ¡Tengo miedo, eh! ¡Un Gastón! ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Oh, shit! ¡Men! ¡Se cayó en todos alrededor! ¡Quieres de Tokio revivir al Mr. President! ¡No! ¡No! ¡Oh, Luis! ¡Se está salvando! ¡No! ¡Revista al Mr. President! ¡Oh, Dios! ¡Luis! ¡No! ¿Qué? ¡What the fuck! ¡Les cayó una canica gigante! ¡Que, men! ¡Está bien complicado esto! ¡Ay, qué sé! ¡Men! ¡Me estás empujando, maldito! ¡Quítate! ¡Es para que vayas! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡No te abandonaré! ¡Men! ¡Yo no soy tú! ¡Yo sí te abandonaré! ¡Yo no te abandonaré! ¡No sé qué hablas! ¡Perdí el tanque de gas! ¡Da igual! ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡Yo te salgo! ¡Atrás de ti un mono! ¡Luis! ¡Ah! ¡Ya se cayó! ¡Oh! ¡Oh! ¡La puta madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesito la inyección! ¡Si no me voy a morir! ¡Oh! 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 Ahora, ¿por dónde? ¿A dónde? Tienen que ah blogar el otro lado de las escaleras. ¡Vamos! ¡Yo lo logramos! ¡Wuuh! ¿Qué es esto? Ahora tenemos aquí hacia abajo ¡No! ¡Por la puta! ¡Este te yuquea! ¡No era por el sili! ¿Te puedo empujar? ¡Apúrense que llegan zombies! ¡Ale mis tepues, Sigan! ¡Sin miedo! ¡Es madre! ¿Es por aquí? ¡Aca! ¡No está! En este nivel ¡Ah! ¡Hay otro! ¡Ah! ¡Hay un! ¡Hay un! ¡Didi! ¡Que está llegando! ¡No! ¡Me tiene! ¡Ah! ¡Me salvó a Andrade! ¡No puede ser! ¡Hay un tanque de gas! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡Le di el tanque de gas! ¡Y me cayó una cosa arriba! ¡Fuck! ¡HELP! ¡Ok, tonto! ¡Vamos! ¡Uy! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Pierre! ¡Oh! ¡He venido la ambulancia! ¡Ah! ¡Si quieres revívelo! ¡Dé igual! ¡Sólo llegan abajo! ¡Mientras más tiempo pase más difícil me va a volver! ¡Sólo! ¡Puedo revíveno! Y no, I fight for my friend No, me agarro smoker, cuidado, hay un smoker Men, revido, no vamos a perder, eh Ahí estamos los dos El presidente es más importante, I'm sorry Me asmito ¿Viste? I fight for my friend Ay, ay, un jockey, un jockey, no, no ¡Ayuda! Los napeé, los napeé, los napeé Sacrifiqué el tanque de Gath por ti Ahí está, vamos, vamos, vamos ¡El tanque de Gath! Men, lo cayó No pudimos avanzar, ah, no, aquí está, ¿verdad? Dos, ocho, cinco, uno, ¿no? No, dos, ocho Ah, sí Men, imagínate que no tuviéramos el código Lo vamos a lograr, creo, eh Es fácil Es que, men, no tenemos el handicap Ah, miren, normal No, me empujó No, Luis Ah, hasta aquí, ok Me persiguió hasta el fin del universo Tiene una vendetta contra ti, eh Voy a agarrar Bueno, hay una sacada Vamos al siguiente cuarto Tengo un boomer, vale, estoy morido ¿Qué es esto? Balas Ah, un elevador Tengo miedo Cuatro puertas Todos tenemos que elegir una fácil Surprise, motherfucker No, puede ser skinner Ok I have the power of anime And god on my side Ah, acá hay una witch Done Acá hay aquí Nada, acá hay píldoras Lo logramos, abrió algo abajo No, smokeo No, smokeo Tengo miedo Tengo una molotov, lo voy a aventar, eh Ah, me dejan solo afuera, está bien No, ayuda No, me agarró el smoker Man, salvame a Andrés Man Man Man, es que ya me había decidido a salvar a Chris Mira como bailo en tu cuerpo Es lo mismo, es nada más elegir A ver, yo abro la puerta Ok, ya venimos Ok, voy a esta, voy a esta Ya, vamos Ah, revivió hasta abajo Ok, épico Me encantó Diez de diez No Y un gastón Acaba de caer Oh, sí Vamos abriendo las puertas De un chinga Ah, lo logré First strike Lo logré First strike Vamos, vamos, vamos ¿Sabes qué? A ver, voy a abrir acá Con permiso Excuse me Creo que lo abrí otra vez En la primera Soy un crack Ok, yo estoy aquí Igual puede ser Tampas o algo así Voy a abrir, voy a abrir Voy a abrir No estás, ok Ah, que tengo suerte Tuve suerte No, no, no A ver, claramente Este corte es un Esto es un gag Siempre, siempre Siempre suena Ajá Es boomer Yo ya tengo un 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 boomer No es esta, miren No es esta Un gasto, un gasto, un gasto Ah, sí me dio Ah, sí me dio Ahí, ahí en Joggi Oh, Smoker, Smoker Tengo un boomer Tengo un boomer Miko No paramos Bueno, bueno Tengo que apurarme ahora Ah, no No, Luis Esto es la basura Prolleno Ah, lo logré Ah, lo logré Tampoco lo logramos ya No, es fake Tenía ratón, eh Tenías mucha razón Vean, eso no es fe, eso es super feo Vean, eso es como Resident Evil ¡Es Resident Evil! ¡Ay, te mata! Ok ¡Ah, no! ¡Pónganse más atrás! Sí, sí, ahí Ok, en Resident Evil también ya salen para atrás Sí, sí, también estoy ¡Oh, my God! Aquí sí me dio ¡Oh, sí me dio! ¿Tenemos que nada más infinitamente hasta que pasen, creen? ¿O tenemos que hacer algo? No, digo que... Nada más sobrevivir, eso ¡Ah! ¡Una madre! ¡Sí me dio! ¡Eh, eso lo solté! ¡Claro! ¡Yo tengo un Defi-Millager por si muero! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Sí me dio! ¡Sos gay! ¡Ah! ¡Ya, droga! ¡Ah! ¡Ahí viene que juego de otro color! ¡Este va más atrás, ¿no? ¡Jeje! ¡Ya están listos! ¡Ven, este es el último, eh! ¡Si logramos pasar este, ya lo pasé! ¡Oh! ¡Es un elevador también! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡4, 7, 5, 9! ¡Ya en el quinto nivel, nos equipamos para la guerra! ¡Decididos en destruir todo lo que se interponga entre nosotros y el final! ¡Ninjaco, ninjaco, 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 ninjaco! ¡Oh, shit! ¡Estás rando esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mamá! ¡Man! ¡Debo estar! ¡Ok! ¡Do it! ¡Ok, ya! ¡Let's fucking go! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No, me agarró el Smoker! ¡Help! ¡De arriba! ¡No, no lo puedo dar de tiempo! ¡Oh! ¡No! ¡Puck, enemigo! ¡Me jodía con todo el arma! ¡No quería que te religiera! ¡No voy a killar de uno de esos! ¡A ver, baila! ¡Báilame! ¡Es la segunda edad de la victoria! ¡Mama, está el Luis! ¡Lo parece! ¡Oh, shit! ¡Me agarró Hunter! ¡Me agarró Power! ¡Atrás de mí! ¡No! ¡Oh, se me dio! ¡Estás muy de acoso! ¡MEN! ¡Literal! ¡Va por Andrés! ¡No! ¡No! ¡No me agarró el enemigo! ¡Para que otro me agarre! ¡No te lo digo! ¡Estoy sumamente! ¡Oh, shit! ¡Muestro! ¡Idiota! ¡No lo puedes meter! ¡No! ¡Está quemado! ¡No! ¡Es como no se incendió! ¡Ah, ok! ¡Incendió! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Incendió! ¡Incendió! ¡Gastón! ¡Gastón! ¡Glado! ¡Oh, my God! ¡Vino por Andrés otra vez! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Gastón! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Mean Luis, eso es un inútil! ¡Egen el rojo! ¡No, cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Cetchup! ¡Estamos haciendo daño con todo el... ¡Au! ¡Au! ¡Está hace! ¡Mulio! ¡Mulio! ¡Luis! ¡Origado! ¡Vis yo! ¡Solo! ¡No! ¡Ew! ¡Run! Oh my god, es todo lo que aprendí en este anime No puede ser Oh my god, tenía razón Es todo ¿Por qué? ¿Sabes de qué puede? ¡No! ¡Pueda, hay código! ¿Qué código? ¡Oh, me cayó algo encima! No, si hay código, men Ah, yo tengo tres, dos, nueve, siete Pero no sé No era ¡Ya morí! ¡No me detobarán! Totakai Totakai ¡Soy un tío! Men, el poder de anime Te han ofendido Men, y se nos queda uno Bueno, post, gracias por ver el video Y ya que llegaste hasta este punto y te gusta Left Deberías checar este video Y en caso de que no te vea Buenos días, buenas tardes y buenas noches El tío un tío lo que va a elevar ¡Gracias! ¡Gracias!